y la noticia que sigue todavía aquí en ex estamos viendo que priest token pues aquí va a tener un nuevo cambio mejor dicho va a tener un nuevo mapa roadmap en la versión 3 que ya va a estar en público este 5 de octubre así que estén pendiente porque vamos a estar viendo para verte qué se trata qué es lo nuevo que tienen para la moneda ya para este próximo año para este nuevo roadmap versión 3 para ver qué es lo que hay si tú sigues detenido todavía priest token pues sigue ahí deteniendo fuerte fuerte tus monedas de priest que todavía priest le falta esa subida que tengas si sigues incrementando tus posiciones ahora mismo que tenemos un mercado bajista pues aprovecha ahorita priest token pues tiene ahorita mismo 554 mil seguidores un poquito más y aquí hace cuatro horas pues ellos publicaron aquí este post anunciando que el 5 de octubre van a tener su roadmap versión 3 aquí mismo todos los weekly report que ellos están ahí poniendo estamos viendo también que priest burn que viene bien pronto también van a tener un nuevo partnership que es orbit pad vamos a checarlo aquí rapidito abrirlo un poquito más grande para que así lo veamos mucho mejor ya saben ustedes que yo estoy deteniendo a priest token aquí estamos para largo sea lo que sea pase lo que pase vamos a estar viendo esas ganancias en ese porrón estamos viendo aquí en cambio y ven que va a ser las quemas que están haciendo en un nuevo partnership de orbit pad estamos viendo que otro evento para que si es reprending que tienen aquí que van a reprending algo tenemos también otro evento que va a ser el nuevo roadmap tener tienen otro nuevo listado en otro exchange que es de gxns y también un development que tienen que están desarrollándose para ver más upgrade y más exciting productos que van a tener ahí mismo así que si te has interesado en todo eso puede checar también todo en sus cuentas oficiales para que tú veas que lo que está pasando ahí mismo en todo lo que está pasando con las monedas así que estén pendientes con todo eso los holders de priest token bitcoin ahí mismo chequenlo chequenlo y nos vemos dentro de un ratito para ver qué más está pasando aquí en ex